Ay 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 Mambo, que rico es. Mambo, que rico es. Aquí está la dupla con más de siete años de antaño. Mi flow tiene más de rositica y a cien metros de tamaño. Destrozando lentamente tú, timpano, anciano, fulano, nos acercamos. Vamos, ala, inhala, mi musicaza. Ganas en la cola y enseña el un anjaba. Deja la baba que ando con una botella. Máquinos de rock, sino de mi super, ultra, extra, plus. Mambo, que rico es. 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 Yo te digo, yo te digo, yo te digo. Mambo. V16. Chappie sin papel, voy a dictar. Rack, 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 y disparar. Abre la boca, respira y placa una cucharada de este rap. Pidote, pido, rack. Poré a mí, plato. No quiero flojera, no quiero desmayo. Llegaron locas, yo te escogí el primer aguacero de mayo. No pares, mantente, sigue la rima que me preocupa. Que no te lo invertiré, quedaste. Aproxima, no dejes que pase por encima de ti. No seas alto y meta, vuelta a 10, 20, 30 veces. Vamos, sigue quedando. Si estás listo, estoy esperando. Mambo, que rico es. Mambo, mambo, que rico es, mambo, 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 que rico es, mambo. Oye, 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 es mambo. Yo sé que ustedes se emocionan, pero no. Eso es mambo, viva. Sí, pero mambo mezclado con rack. Mezclado con rack. Sí, tú vas a bailar. Yo te digo, tú me dices, mambo. Yo te digo, tú me dices, mambo. Yo te digo, tú me dices, mambo. Esto es, mambo. Yo te digo, tú me dices, mambo, mambo. Yo sabía que ustedes tenían que hablar. Dale, 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 dale.